¡Ay, mi linda! ¡Ay, mi linda! ¡Ella no lo cree, señores! ¡Ella no lo cree! ¡Está viendo el vivo y viviendo a ir de la luna, la insuperable, la soberana del pueblo! ¡Ahí está! ¡La compadre! ¡Ay, mi linda! ¡Ay, mi linda! ¡Ay, mi linda! ¡Ay, mi linda! ¡Vamos! ¡Nuestro batón, vale! ¡Maria Inés, por favor! ¡Vamos por aquí!